Es el Haceli, pero no era para ti Dice que no la pasas del todo mal Que tienes un modelo y perfusión Es el Haceli, pero no era para ti Venir y recuérdalo Veniendo y sentido todo Y busca provocarme Sabes hacerlo bien Tu peor error fue irme Y no matarme de una vez Afirlo mis caricias El filo está en tu piel Tu peor error fue irme Y no matarme de una vez El filo está en tu piel Piensa antes de correr El filo está en tu piel Piensa antes de correr Venir y recuérdalo Venir y recuérdalo Venir y recuérdalo Veneno, eso es mi doctor No soy inmune a tu rencor Si crees que te llevas y algo de mí Más vale que regreses porque sigue aquí muy bien S.O.S.M.I.T. pero no era para ti Y sé que no la pasas del todo mal Que tienes un modelo hiperfuncional S.O.S.M.I.T. pero no era para ti Y busca provocarme, sabes hacerlo bien Tu peor error fue irme y no matarme de una vez Afilo mis caricias, el filo está en tu piel Tu peor error fue herirme y no matarme de una vez Tu peor error fue herirme y no matarme de una vez Tu peor error Tu peor error Gracias chicos Bien, pues ahí están de nuevo Cuántas cosas